Música La unidad, Señor, de estos cuerpos por uno solo, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo del Rey, del Rey, del Señor, del Señor, hoy, Señor, te damos gracias. La unidad, Señor, de estos cuerpos, el Señor, de estos cuerpos, el cuerpo del Rey, del Señor, por uno solo, el Rey, del Señor, el Rey, del Señor, el Rey, del Rey, del Rey, del Rey, del Señor. en tu santo nombre, Jehová, Señor, gracias, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, hoy en tu presencia, nos despedimos, Señor, de este lugar más, nunca de tu presencia, nunca de tu presencia más, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, gracias, Jehová, como decimos, somos más que vencedores, más que vencedores, somos más que vencedores, en el nombre de Jesús, vamos a vencedores, en el nombre de Jesús, un árbitro enemigo, el Señor derribará, 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 alí, 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 al